Mil maneras de estropear un vídeo Estas cagadas son reales, hemos puesto al youtuber JuanCod94 para proteger la identidad de aquellos youtubers que han estropeado un vídeo No hagan esto en sus casas, ¡la cagarán! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pongo el lanzador aquí bien, aquí justo en esta parte y vamos a ello, vamos al streaming Hola, buenas a todos, hoy os quería hablar de un youtuber que todos tenemos aquí, en el habla, en nuestra boquita de caramelo Sí, es él, es él, lo conoceréis cuando haga este gesto Hey, buenas a todos, aquí Willyrex comentando A ver, este youtuber es mitad turco, mitad chino, mitad coreano y mitad español, un poquito, sí ¿De qué va este youtuber? ¿Eh? ¿De qué va? ¿De tengo dinero, venid puta, que os voy a hacer un unboxing de mi paquete? ¿O cómo va eso? ¿Eh? ¿De qué va, chaval? ¡Desgraciado! Hola chicos, bienvenidos al especial 20.000 suscriptores, quería hacerlo especial Y cómo no, vamos a hacer algo muy original en Youtube Un unboxing Pero no un unboxing cualquiera, ¿eh? Un unboxing de una botella de agua mineral ¿De acuerdo? Vamos a proceder a catarla Abrimos el tapón Un unboxing Vamos a probarla Exceso de cal, ¿eh? Sí, es de grifo Un poco de cal, ¿no? No sería el agua quizás que yo bebería, ¿no? Diariamente Pero aún así está buena Está bien, está bien Bueno, espero que os haya gustado el unboxing Y ahora venía algo especial, muy especial Este es mi cuaderno ¡Ay! Se va a caer todo ¿Veis? Este es mi cuaderno Eh... De lo que viene siendo, pues, sexto de primaria, ¿no? Y quería, pues, hacer con vosotros el unboxing Ya tenéis el unboxing Espero que os haya gustado, chicos Me ha costado mucho este vídeo darle me gusta a favoritos Porque me ha costado mucho, mucho esfuerzo De acuerdo físico Y... Y, bueno, editar el vídeo y demás Espero que os haya gustado Cortamos vídeo aquí Hasta luego ¡Hola! Muy buenas a todos Soy JuanCoz94 ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo especial Ya sabéis que, bueno Eh... 30.000 suscriptores no... No es fácil No es fácil llegar Y, bueno, yo quería hacer algo especial Digamos Entre nosotros Entre todos nosotros Pues hacer Hacer algo Repito Algo especial, ¿no? Eh... Digamos, pues, una especie de quedada O, digamos Una open lobby Perdonad los ruidos que escucháis ¿Vale? Son vecinas de arriba Las Molleras Eh... Bueno, como iba diciendo Ya sabéis Si le dais El botoncito de abajo A el de Me gusta Se agradecería mucho Mucho Porque me lo habíais A... A cagarme en la puta Con los ruidos Ya Madre mía Creo que hay que aguantar Como iba diciendo Pues, vamos a estar aquí Enseguida Lito Me encanta ¿Vale? No 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 Gracias por ver el video.